Música Hola que tal amigos, muy buenos días tengan todos ustedes Estamos muy contentos de contar con el favor de su atención en este su programa Área 405 Y comenzamos rápidamente con la primera historia del programa del día de hoy ¿Cuántos de nosotros hemos viajado que por descuido o por olvido sin el cinturón de seguridad? ¿O cuántos de ustedes les ha tocado ver a niños que viajan en el carro sin que estén debidamente protegidos en sus asientos de seguridad? Bueno, pues debemos poner mucha atención a estos detalles que les damos a continuación en nuestra primera historia Requisitos de seguridad obligatorios Tanto el conductor como los pasajeros sentados en los asientos delanteros deben usar un sistema de cinturón de seguridad correctamente abrochados Los cinturones de seguridad deben haber sido instalados en fábricas y cumplir con las normas federales de seguridad En caso de choque, los cinturones de seguridad reducen el efecto del impacto que recibe el interior del vehículo En caso de un accidente, usted puede salir lanzado del auto El cinturón lo mantendrá en su lugar Los cinturones de seguridad pueden evitar que choques menores se conviertan en mayores Ya que usted estará en posición de mantener el control del vehículo Si todos los pasajeros tienen abrochados el cinturón, será mucho menor el riesgo de que alguno sea lanzado hacia adelante o fuera del vehículo Los niños pequeños son especialmente susceptibles de sufrir lesiones que pueden llegar a ser mortales Y por lo tanto deben estar protegidos Siéntelos en el asiento trasero y abróchenle sus cinturones de seguridad O colóquenlos en un dispositivo de seguridad para niños Los niños de 4 años o mayores pero menores de 13 pueden protegerse mediante un dispositivo de seguridad para niños o un cinturón de seguridad Los niños pequeños están sujetos a mayores peligros en caso de que exista un choque y hasta en enfrenadas bruscas No se debe permitir que ningún niño esté en un vehículo en movimiento sin tener abrochado el cinturón de seguridad Tampoco deben pararse sobre el asiento ni sobre el piso del auto frente al panel de instrumentos Dado que podría sufrir lesiones en la cabeza en caso de frenadas bruscas o ser aplastados en un choque Amigos, les recomendamos que tomen muy en cuenta estas medidas Y les deseamos que siempre estén bajo la protección y la seguridad de los cinturones Y enseguida en nuestra segunda historia les platicamos sobre la obesidad infantil Pongan mucha atención a los 5 consejos que el doctor nos da a continuación Según datos de los centros para el control y la prevención de enfermedades El 20% de niños hispanos entre los 12 y 19 años padecen de obesidad En contraste, el 18% de todos los niños entre los 12 y 19 años padecen de obesidad Podríamos decir que es el principal problema de nuestra comunidad Dijo el doctor Felipe Lobelo Un especialista en nutrición de los centros para el control y la prevención de enfermedades Una agencia del gobierno federal que promueve la buena salud Somos lamentablemente el grupo en Estados Unidos con la más alta tasa de obesidad en adultos y niños Y tenemos que hacer algo al respecto Ese algo podría resumirse en los siguientes 5 hábitos que el doctor Lobelo recomienda a padres de familia o tutores Que buscan combatir la obesidad infantil en casa El primer paso sería introducir más frutas y verduras Lo importante es aumentar las probabilidades de que los niños consuman frutas y verduras y bocadillos saludables Porque sabemos que no tienen muchas oportunidades de hacerlo durante el día El segundo paso es menos tiempo en frente de una pantalla Televisión, videojuegos o computadora Lo ideal, dice el doctor, es limitar a dos horas al día el tiempo que los niños pasan frente a una pantalla De esa forma, los niños tendrán más tiempo disponible para seguir el próximo consejo Poner sus cuerpos en movimiento Aumentar la actividad física Se recomienda que los niños hagan por lo menos una hora diaria de actividad física Se trata de que los niños jueguen en los espacios abiertos Que pasen menos tiempo encerrados en casa, que salgan a caminar y que tengan un estilo de vida que no sea sedentario Señaló La cuarta recomendación del doctor es eliminar el consumo de bebidas azucaradas Se ha dado una explosión en el consumo de bebidas azucaradas como sodas, jugos y bebidas energéticas Por eso la recomendación es que se eviten al máximo Lo ideal es que los padres fomenten el consumo de agua en el hogar para así inculcar a los niños hábitos saludables Y como quinta recomendación, el doctor dijo que los padres debemos de dar el ejemplo a los hijos Toda la familia tiene que tener hábitos saludables Salir a caminar juntos, tratar de reducir el número de horas frente a una pantalla Y tratar de evitar el consumo de bebidas azucaradas Señaló Para aprender más sobre temas relacionados a la nutrición Visita GobiernoUSA.gov Y bien amigos, vamos a una pausa comercial No se retiren de su televisor que regresamos en solo momentos aquí en Área 405 ¿Tienes cualquier tipo de problema mecánico con tu automóvil, van o camioneta? No te angusties más, en José Transmissions te podemos ayudar Te ofrecemos desde un cambio de aceite hasta reparación completa de motor y transmisión Contamos con partes nuevas y usadas al mejor precio Ven comprueba el mejor y más profesional servicio en la ciudad, en José Transmissions Recuerda, pregunta por José, él te atenderá personalmente Encuéntranos en el 905-SAT-WEST29 o llámanos al 405-634-2412 Vaqueros Boutique se encuentra ubicado en el 6026 Sur Western, esquina con la 59 En la tienda Vaqueros le ayudamos con sus impuestos Somos dos notarios federales Envíos de dinero, collería, las famosas y preciosas botas cuadra Sombreros y tejanas Leo y Mejen Para más información márquenos al 405-605-3561 Te agradecemos siempre su preferencia Bertas Restaurant y Buffet Mexicano Te ofrece ricos desayunos servidos a cualquier hora Y rico buffet mexicano servido a partir de las 11 de la mañana Deliciosos platillos a la carta Mariscos y cerveza bien helada Visítanos en el 635-SAT-WEST29 Teléfono 405-631-0356 El auténtico sabor casero Solo en Bertas Restaurant y Buffet Mexicano Palacio de Hierro Club Carioqui los viernes, gran final 19 de mayo Jueves, hora feliz, domingo Bellas damitas, sábado, diversión asegurada Los invitamos al Palacio de Hierro Club Tendrán diversión garantizada Palacio de Hierro, salón de eventos El lugar ideal para tu boda, 15 años, bautizos Y cualquier evento social Llama ya para reservar tu fecha Palacio de Hierro ¿Quieres celebrar tu fiesta aquí en el Palacio de Hierro? Con área 405 Llama al teléfono que aparece bajo pantalla Tu fiesta puede aparecer con área 405 Llamándole a Lorena al 361-4215 Y para estar bien informados sobre el clima aquí en Oklahoma City Los dejo con Alejandro Arzola y su segmento del clima Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Alex Arzola Traiéndoles a ustedes el clima de la semana Bueno, hoy sábado la máxima de 90 y la mínima de 68 Para mañana domingo tendremos la máxima de 89 y la mínima de 70 Para el lunes tendremos la máxima de 91 y la mínima de 61 Bueno, para el martes tendremos la máxima de 91 y la mínima de 70 Este miércoles la máxima de 90 y la mínima de 64 Para este jueves tendremos la máxima de 85 y la mínima de 63 Este viernes tendrá la máxima de 83 y la mínima de 64 Ya saben, el próximo sábado aquí en su programa área 405 En deportes, ¿te gusta el soccer? Soccer World Complex te está esperando Frank Tavalos nos trae la historia Bueno amigos, y la temporada de vacaciones está a la vuelta de la esquina Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con el segmento de deportes? ¿Qué te parecería practicar el soccer o fútbol en tus vacaciones? Es una excelente opción Es por eso que le estamos informando que la liga Soccer World Complex Tiene abiertas sus inscripciones para niños menores de 14 años Tienen dos categorías, 14 y menores y 12 y menores Así es de que si te interesa, la liga Soccer World Complex aún está aceptando inscripciones Para jugadores independientes, así como también para equipos completos Para mayor información pueden hablar al 634-2412 y pregunten por José Recuerda, aprovecha tus vacaciones y practica el soccer o fútbol como nosotros lo conocemos Recuerda una vez más, 634-2412 Pregunta por José La liga Soccer World Complex te espera Y bien amigos, vamos a una pausa comercial No se retiren de su televisor que regresamos en solo momentos aquí en Área 405 ¿Tienes cualquier tipo de problema mecánico con tu automóvil, van o camioneta? No te angusties más, en José Transmision te podemos ayudar Te ofrecemos desde un cambio de aceite hasta reparación completa de motor y transmisión Contamos con partes nuevas y usadas al mejor precio Ven comprueba el mejor y más profesional servicio en la ciudad, en José Transmision Recuerda, pregunta por José, él te atenderá personalmente Encuéntranos en el 905-SAT-WEST29 o llámanos al 405-634-2412 Vaqueros Boutique se encuentra ubicado en el 6026 Sur Western, esquina con la 59 En la tienda Vaqueros le ayudamos con sus impuestos Somos dos notarios federales Envíos de dinero, joyería, las famosas y preciosas botas cuadra, sombreros y tejanas Leo y Mejen Para más información márquenos al 405-605-3561 Te agradecemos siempre su preferencia Vertas, restaurante y buffet mexicano Te ofrece ricos desayunos servidos a cualquier hora Y rico buffet mexicano servido a partir de las 11 de la mañana Deliciosos platillos a la carta Mariscos y cerveza bien helada Visítanos en el 635-SAT-WEST29 Teléfono 405-631-0356 El auténtico sabor casero solo en Bertas, restaurante y buffet mexicano Palacio de Hierro Club Carioque los viernes, gran final 19 de mayo Jueves, hora feliz, domingo Bellas damitas, sábado, diversión asegurada Los invitamos al Palacio de Hierro Club Tendrán diversión garantizada Palacio de Hierro, salón de eventos El lugar ideal para tu boda, 15 años, bautizos y cualquier evento social Llama ya para reservar tu fecha Palacio de Hierro ¿Quieres celebrar tu fiesta? Aquí viene el Palacio de Hierro Con área 405 Llama al teléfono que aparece bajo pantalla Tu fiesta puede parecer con área 405 Llamándole a Lorena al 361-4215 Llama Bueno amigos y en la entrevista de la semana Alex Arzola se fue directamente a OCCC Para traernos una información sobre clases de computación Que pueden ser de gran ayuda e interés para la comunidad hispana Como se lo hemos prometido Nuestro programa Área 405 Comprometidos con la comunidad Pongan atención a la siguiente historia Hola que tal amigos de Área 405 Nos encontramos aquí con Germán Díaz Él es el profesor adjunto del OCCC Trabaja de Budget Manager en el National Army Guard Military Headquarters en Oklahoma Bueno Germán, le tenemos una pregunta ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues yo me encuentro muy bien Aquí feliz y contento de editar mis clases de IT Muy bien, muy bien Bueno, le vamos a hacer unas preguntas de sus clases Bueno, primero ¿Qué tan importante es que aprendan sobre computación en los días de hoy? Bueno, básicamente todo en esta tierra hoy en día se mueve a través de los sistemas Mucho del desarrollo tanto técnico como profesional que tengan las personas Dependen del conocimiento que puedan ejercer sobre los sistemas Hoy en día compañías, el gobierno mueven toda su operación basados en sistemas Y lo que enseñamos básicamente aquí es la oportunidad para que los estudiantes puedan entender Cómo opera un computador, cómo trabaja un sistema operativo Y cuáles son los aplicativos básicos como Word, Excel y PowerPoint Para que puedan ellos desarrollar sus actividades cotidianas Bueno, la segunda pregunta que le vamos a hacer ¿Cuánto cuesta este curso? Bueno, realmente el costo es bien básico Es 20 dólares por clase Pero si ustedes lo miran Es bien barato comparado con otros sistemas Y la calidad de la educación que se ofrece Creemos nosotros que es buena y excelente Muy bien, muy bien Entonces, ¿cuándo podrían empezar nuestros amigos de Área 405 en estas clases? Bueno, tengo entendido que el siguiente es que ellos se van a mover para el día de junio 2 de este año Obviamente nosotros tenemos estructurados dos tipos de básico El básico 1, que es toda la introducción de los sistemas Los tipos de computación El manejo del sistema operativo El manejo del file management del sistema operativo Y lo que es el internet y el Outlook Y ya, bueno, el sistema que es básico 2 Viene siendo el Office 2010 En lo que es Word, Excel y PowerPoint ¿Qué aprenderían en este curso? Bueno, como lo mencioné antes Nosotros básicamente estamos enfocados en crear a la gente opciones para que puedan ellos desarrollar su oportunidad de aprender En Word, Excel y PowerPoint Aquí enseñamos básicamente sistemas operativos En Windows 7 Y hablando de Windows 7 y Office 2010 ¿Office 2010 y Windows 7 son lo más nuevo que hay? O sea, bueno La última versión que en este momento se está trabajando de Office es la 2010 Evidentemente muchas de las compañías hoy en día trabajan con Office 2007 Pero creemos que en el transcurso de un año Muchas empresas estarán haciendo la migración hacia el 2010 Es por eso que el Community College ha tomado el liderazgo En enseñar ya clases de avanzada para los estudiantes Ahora, mucho de lo que se enseña para el 2010 Aplica también para el 2007 Obviamente que el 2010 tiene muchas mejoras en presentaciones, en Ribbons Pero no es sonera que si la persona tiene 2007 Puede aprender 2010 y aplicar sus conocimientos en 2007 ¿Cuándo y en dónde se podrán comunicar para agarrar más información de este curso? Bueno, las clases obviamente son aquí en el Capiro Hill Center En la Southwest 25 Es cerca a la Robinson No tengo exactamente la dirección aquí del local Porque es muy nuevo Pero pueden llamar aquí al Community College Preguntar por Sergio Y con mucho gusto ellos le están dando la información al respecto O pueden venir Es mucho más fácil ubicarlo porque Vienen y ven el letrero de OCCC Sobre la Southwest 25 Cerca a la Robinson Claro que sí amigos Podrán llamar a este número que aparece bajo pantalla Para agarrar más información Bueno, algo que usted tenga que agregar Bueno, lo más importante para uno poder aprender sistemas Es tener motivación Y tener una actitud positiva Y de emprendimiento Lo que queremos también aquí con los programas del college Es lograr enfocar a la gente en un área técnica Obviamente no todos los que estudian mi clase Van a ser ingenieros de sistemas Pero los que van a estudiar enfermería O van a estudiar otro tipo de carreras Van a usar los computadores Para hacer tareas O hacer otros duties correspondientes a los trabajos Donde algunos de ellos operan Donde la gente trabaja Lo que queremos es que sea una primera instancia Para que las personas puedan crecer Y buscar una carrera profesional y técnica En primer nivel Abriendo una carrera profesional y técnica Para el mercado hispano Tenemos oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida Incrementar el ingreso Y asimismo transmitir un mensaje De enseñanza a nuestros hijos Porque la única forma De que nosotros podamos enseñar de la educación Es dando el ejemplo como padres Bueno, muchas gracias Germán Y como le hemos dicho Aquí el programa de Área 405 Va a estar abierto para toda la comunidad hispana Y seguir informando la comunidad Bueno, hasta la próxima amigos Y bien amigos, vamos a una pausa comercial No se retiren de su televisor Que regresamos en solo momentos Aquí en Área 405 ¿Tienes cualquier tipo de problema mecánico Con tu automóvil, van o camioneta? No te angusties más En José Transmissions Te podemos ayudar Te ofrecemos desde un cambio de aceite Hasta reparación completa de motor y transmisión Contamos con partes nuevas y usadas Al mejor precio Ven, comprueba el mejor y más profesional servicio En la ciudad En José Transmissions Recuerda Pregunta por José Él te atenderá personalmente Encuéntranos en el 905-SAT-WEST-29 O llámanos al 405-634-2412 Vaqueros Boutique Se encuentra ubicado en el 6026 Sur-Western Esquina con las 59 En la tienda Vaqueros le ayudamos con sus impuestos Somos dos notarios federales Envíos de dinero Collería Las famosas y preciosas botas cuadra Sombreros y tejanas Leo y Mejen Para más información Márquenos al 405-605-3561 Te agradecemos siempre su preferencia Bertas, restaurante y buffet mexicano Te ofrece ricos desayunos servidos a cualquier hora Y rico buffet mexicano servido a partir de las 11 de la mañana Deliciosos platillos a la carta Mariscos y cerveza bien helada Visítanos en el 635-SAT-WEST-29 Teléfono 405-631-0356 El auténtico sabor casero Solo en Bertas, restaurante y buffet mexicano Palacio de Hierro Club Carioque los viernes Gran final 19 de mayo Jueves, hora feliz Domingo, bella damita Sábado, diversión asegurada Los invitamos al Palacio de Hierro Club Tendrán diversión garantizada Palacio de Hierro Palacio de Hierro Salón de eventos El lugar ideal para tu boda 15 años, bautizos Y cualquier evento social Llama ya para reservar tu fecha Palacio de Hierro ¿Quieres celebrar tu fiesta aquí en el Palacio de Hierro? Con área 405 Y llama al teléfono que aparece bajo pantalla En el segmento de espectáculos Estamos muy contentos en presentarles A los grandes de Tijuana Que nos traen su video Arrastrando la cobija Los dejamos con los grandes de Tijuana Ya hazme caso chiquita Que me traes hecho un tono Ya no puedo dormir Concentrarme tampoco Desde que te conozco Me tienes bien clavado Yo quiero andar contigo Estoy enamorado Yo siempre me la paso pensando en ti mi vida Cuando llegará el tiempo de besar tu boquita Te tienes que dar cuenta Lo mucho que te quiero Me gustas completita Mi amor te soy sincero Me traes bien clavado Me traes bien clavado Arrastrando la cobija No puedo ni dormir pensando en ti chiquita Me estoy volviendo loco Pues ando risa y risa Cuando te tengo enfrente Que mi cuerpo se paraliza Que mi cuerpo se paraliza Son los grandes de Tijuana Yo siempre me la paso pensando en ti mi vida Cuando llegará el tiempo de besar tu boquita Te tienes que dar cuenta Te tienes que dar cuenta Lo mucho que te quiero Me gustas completita Mi amor te soy sincero Me traes bien clavado Me traes bien clavado Arrastrando la cobija No puedo ni dormir pensando en ti chiquita Me estoy volviendo loco Pues ando risa y risa Cuando te tengo enfrente Que mi cuerpo se paraliza Me traes bien clavado Arrastrando la cobija No puedo ni dormir Pensando en ti chiquita Me estoy volviendo loco Pues ando risa y risa Cuando te tengo enfrente Mi cuerpo se paraliza Mi amor te soy sincero ¡Eh! 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 ¡Vámonos! 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 Me traes bien clavado Arrastrando la cobija No puedo ni dormir pensando en ti chiquita Me estoy volviendo loco Y bien amigos vamos a una pausa comercial No se retiren de su televisor Que regresamos en solo momentos Aquí en Área 405 Palacio de Hierro Club Palacio de Hierro Club Carioque los viernes Gran final 19 de mayo Jueves Hora feliz Domingo Bella Damita Sábado Diversión asegurada Los invitamos al Palacio de Hierro Club Tendrán diversión garantizada Palacio de Hierro Salón de eventos El lugar ideal para tu boda 15 años Bautizos Y cualquier evento social Llama ya para reservar tu fecha Palacio de Hierro ¿Quieres celebrar tu fiesta? Aquí viene el Palacio de Hierro Con Área 405 Y llama al teléfono Que aparece bajo pantalla Tu fiesta puede parecer Con Área 405 Llamándole a Lorena Al 361-4215 Bueno amigos muchas gracias Por habernos acompañado Ha llegado el momento de despedirnos No sin antes decirles Que los esperamos el próximo sábado A las 11 de la mañana Aquí en su programa Área 405 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!